Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más del Europa Universal X4 Seguimos aquí en la campaña para restaurar el Imperio Romano Y nada, vamos a contratar una compañía de mercenarios, la Guardia Libre Suiza Que está bastante guay, aunque sean poquitos Mientras mis vasallos pues se encargan de todo, ellos solos Vale Vamos a... espera, vamos a dar la vuelta Vamos a dejar que vengan por aquí Los castellanos son los que más me importan en ese sentido Vale, 31 barcos 34 Me sobran 2 Pues ahora quitar un par de galeras Vale Vamos a meternos aquí A ver si puedo tomar esto Mierda, me han pillado Muy buena la Guardia Libre Suiza Vale, vamos a movernos a tierra Necesito... joder, no puedo reclutar soldados Austria, creo que ya vamos a la guerra Pero... soldadesca y fatiga Vamos a desembarcar aquí Vamos a ver Vale, vamos a dejar ahí a los castellanos Eso es... vamos a llevar también a la Guardia Libre Suiza para ahí Hay que aprovechar estos momentos de debilidad Ahora voy a llamar a los austríacos Pues adentro, chavales Joder... austríacos pelagatos Nada, mi objetivo va a ser nada Tomar estos territorios No sé si alguno de Gascuña Va a tener luego Gascuña libre Que seguramente es lo que haga Ah, mira, se ha metido los arluchanos Vale 96 Vale, vamos a tomar Bearn Vamos a tomar la Carpita de Armañac Vale Milán no se ha roto, ¿no? Vale, Milán sigue ahí Socio menor de Austria Que eso está muy guay Vale Ya estamos recuperando bien la soldadesca Eso está genial El Armón Muy bien Y coste de núcleo Tengo cañones Genial De hecho estoy bastante adelantado A tecnologías, ¿eh? Vale Y el colonialismo supongo que lo vaya a tener Portugal Esperemos Porque encima tengo la mala suerte Que lo pilla Gran Bretaña Aunque bueno, en esta partida No me puedo coger de suerte Porque la verdad Que ha ido de puta madre todo esta partida Vale, esto está Vamos aquí Vamos para acá también Vamos aquí ¿Dónde está el ejército? Ah, aquí Vale Vamos a ver si vienen todos para aquí Sí, ahí está Eh, de Toulouse Nada, nada de prestigio Lo que pasa es que estoy siempre Joder, soldadesca muy tocada, ¿eh? A ver A ver Sería Carcasona Narbonnet Roers Toulouse Sería todo esto Vivares Vivares No es de Toulouse No tiene núcleo en Vivares Sí Y por qué no Lo da como reconquista Qué raro Que no lo dé como reconquista Vale Eh, vamos bastante guay Lo que pasa es que bueno Pillo bastante de Francia Vienen para acá los franceses ¿Qué estáis haciendo, austríacos? Otomanos en guerra también Igual hay que acabar esta guerra antes de que participen los otomanos No, todavía no Estoy muy por detrás Vale Habría que tomar Eh Que no sé qué están haciendo los austríacos Están aquí todos, tío Cojones están haciendo Bueno, pues avanzar al topo, tío Qué sé yo O a Vivares Madre mía Es que están ahí como Atascados en salucho, tío A ver Creo que voy a A firmar la paz Y estabilizarme un poco Realmente Vale Quiero Carcasona Y quiero Narboné Venga Vamos a hacerlo así Un poquito de pasta Tengo que estabilizar Tengo que estabilizar el país No tengo soldadesca Y esto tengo que estabilizarlo Como sea Va, esto fuera Entrenamos aquí Entrenamos aquí Y Vamos a tener un periodo ahora De paz ¿De acuerdo? Creo que tengo una relación diplomática De más Mejor dicho 7-6 Así que tengo que empezar a pensar A nexionarme a alguien Pero claro Nápoles 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 Más que nada porque Nápoles Me abre un árbol de misiones Ya lo sabéis Pero bueno Por ahora Joder Necesito el 15% En Liguria O sea En el nuevo de Génova ¿Cuánto tengo? 12 Tal vez se consiguiera Esto ahora A ver 14 Me cago en la puta Toulouse Pues no Dame prestigio Y Venga Un 13 Joder Es que de verdad Y aquí 65 Macho Proteger comercio Proteger comercio 68 Joder tío Por cierto Voy a llevar la foto Para aquí No sea que los turcos Vuelvan a ponerse gilipollas Pero Hay que pensar en atacarlas Cuando recupero Un poco la estabilidad Claro También hay que pensar En atacar Aquí a Florencia O a Génova Lo que Necesito reclamaciones Aquí Voy a pedir un poco De prestigio Bueno A ver Aquí a Is Esto es un nacional Está guay Siempre Y la verdad A probar el derecho canónico No Esto no Una nueva idea Modificador mantenimiento Sí Y después ya voy a tirar Por tecnología Que me estoy dando Un poco atrás Y quiero correr Para tener España La verdad Quiero tener yo España Que no está mal Castilla Pero prefiero España Porque están aquí Los navarros Están ahí tomando esto Vale Aquí me está jodiendo 68 Joder Es que no puedo ampliarlo más Bueno sí Construyendo más mercados Pero No tengo dónde ya Mercado 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 Y mercado Esto de no tener barcos Mercantes Me está pasando bastante factura ¿De aquí cómo estoy? ¿Estoy al 15 ya? 15 Vale Necesito como sea Vamos a ver ¿Dónde puedo construir Otro mercado Que me dé Jativa Vamos a Vamos a construir mercados Porque los necesito Y no sé por qué me da Que voy a tener que construir También mercados Por aquí Bien estoy Polonia y Venecia Porque no estás entrenando Hijo de puta Ignacio Vilamarí Que necesito tener Profesionalidad militar Para recuperar Soldadesca Vale Siguiente Creo que era Castellón 83 ¿Tenéis pasta Austriacos? ¿Me podéis dar pasta? No Tienen soldados Bueno Vamos a pillarle unos soldaditos Castellón Eso es Vale ¿Cómo vamos? 67 Es que estoy bajando Joder Estoy bajando Voy a tener que hacer una cosa Voy a tener que mandar a Valencia El de Sevilla A recolectar 68 Vale A ver si Aquí sigo en el 15 A ver si tengo suerte en eso 14 Joder macho Es imposible esto No mira Me voy a anexionar Nápoles Y a tomar por culo Creo que acabo así antes Me jode muchísimo Porque Nápoles Es un buen Un buen vasallo Un buen no socio menor Pero Me voy a tener que anexionar Nápoles Para tener ese 15% De poder De poder comercial En Génova Vale Eso por ahí A ver Donde más Podemos construir Giron ahora Alfonso de Castilla Se van a llevar mal conmigo Estos tíos Y asocien una rebelión En Aquí Se pueden encargar Los castellanos de ella Vale Voy a hacer una guerra más Para reconquistar Lo último que queda De aquí De Toulouse Vale Y ya volveré a centrarme En En los otomanos Aunque bueno Están pegándose con Georgia Igual es un buen momento No sé si van a quedar Los austríacos Sí Contra Marruecos Y Túnez Ojo Contra Marruecos Y Túnez Pero bueno En principio Si bloqueamos aquí El estrecho No tienen por qué pasar Vale Pues vamos a hacer eso Vamos a volver a suicidarnos Contra los turcos Vale ¿Cuántos barcos tienen? Tienen 38 8 barcos Vale En principio Debería tener yo Algo de De Poder Claro Ellos deben tener Doctrina No sé Yo también tengo Doctrina naval Vale Venir aquí Bastilleros Alicante Voy a construir también Teruel Calatayud Como vamos 69 Joder Macho Vale Vaya por Dios Hombre Justo me muevo de un lado Y tienen que salir Una rebelión En Nápoles Y justo van para allá Los otomanos Que por cierto Vale Vale Pues nada Volvemos A Nápoles Para intentar aplastar A estos tíos ¿Vale? Vale Vale Volvemos a Gallipoli Vale Joder Que pesados Tío Todo el rato Rebeliones por todos los lados Macho ¿Qué es esto? Tía Mira todo lo que Tienen aquí No Los portugueses Ah esto Esto que les da ¿Cómo era? Aquí Esto les da Bueno Nada Nada importante Esto sí Perderían Tanger A favor de De Marruecos Vale Vamos a construir otra Aquí en Tolón 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 Y Estos creo que están ya Para aquí del todo Vamos a ver Austria Vale Va a ser tomar Gumulchine Joderle de Marruecos Y Túnez La verdad Pero bueno Vamos a ir anexionándonos A Vamos a empezar a anexionarnos A estos Hostia Es verdad Que no tengo No tengo artillería Vamos a sacarnos Bueno No tengo ni soldades Que va Están aquí Han firmado la tregua Vale Están aquí Puedo sacarme cuatro barcos más Eso está bien Cuatro Uno Dos Han pillado tecnología Ocho Hay que aprovechar todavía Este momento Cuando estén a nivel nueve Hay que parar Hasta que nosotros tengamos Pips en disparo Ya sabéis Los grupos tecnológicos 15 Y 21 A ver si declaro una guerra por ahí Me jode Esas alianzas con Marruecos Y con Túnez No son rivales El uno del otro No Qué putada No sé qué están esperando Los Los castellanos Para aplastar esa rebelión Pero vamos Que tengo que ir yo Vale Estoy adelantado en esto Muy bien Vale A ver si vienen Los últimos refuerzos Aquí están Vosotros Volver aquí Me gusta que estén pasando Como Pedro Por su casa Ese ejército Ese ejército está Aplastado Vale Voy a venir aquí Yo poco más ya puedo hacer Joder Lo de Valencia Es muy importante Cago en la Virgen Supongo que Estos me estén Jodiendo un poco Setenta Vale Y aquí Catorce Me cago en la puta Por cualquier Yo que sé Todo ya Venga Proteger comercio Todo Que sí Venga Bien Por fin El consulado del mar Vale Y además Seda Valenciana Perfecto Perfectísimo Se están moviendo Mucho por aquí Vale Porque están en guerra Con Caramán Y mamelucos Hay que aprovechar Este momento Chicos Este es el momento Que más tenemos que aprovechar Ahora que está la guerra Contra los mamelucos Ahora sí Ahora es cuando Tenemos que movernos Nosotros Vamos a traer El segundo ejército Para aquí Ahora que tienen La guerra Contra los mamelucos Es cuando hay que tomar Todo lo que podamos De De aquí de Anatolia Vamos a pillar esto Vamos a sacar Vamos a sacar un cañón En cada lado Y en cuanto tengamos El cañón Atacamos Vale Vamos a sacarnos Un Este está guay Vamos a poner este Pero el otro está muy guay También Vale Bueno Vamos a darle El cañón Ahora Uff Pero es que no me ayudan Los austríacos No me ayudan Los austríacos Vale Vamos a hacer Una guerra rápida En principio Portugal y Castilla Deberían poder encargarse De esto Sin más problemas Y Entre Nápoles Imperio Santino Y yo Podríamos tomar esto Rápidamente Vamos a hacerlo Que sea tomar Kirquilice Vale Muy bien Una cruzada Vale Venimos aquí A Selanik Vamos a tomar aquí Filibe Vamos para aquí Vamos a tomar Cruje Vale Este es el momento Que había que aprovechar Y luego cuando se rindan Ante los mamelucos Porque se van a rendir Conquistar Edirne y nosotros Sí Profesional militar Está guay Vale Edirne ha caído Y pronto tomo yo Macedonia Recuperar los territorios Perdidos Sí Estoy adelantado Me puedo permitir El lujo de perder esto Vale Vale Vamos a meternos en Edirne A expensas Ya que termine la guerra Contra los mamelucos Vale Eso por ahí Aquí como estamos Aquí estamos bastante guay Entre portugueses y españoles Va bastante bien la cosa Vale Claro administrativo Vale Como no pueden pasar Voy a ver si puedo acercarme yo A Cocha Eli Que sería guay tomar una segunda fortaleza Ahí Total Deben estar bastante jodidos Los otomanos Ahora mismo No sé por dónde deben andar Tienen mucho ejército todavía Pero no sé por dónde deben andar ¿Cómo va aquí el tema este? Vale Marruecos y Tunis se van a rendir enseguida Sobre todo Marruecos En cuanto caiga Fez Ostias No me ha dado tiempo Vale No me ha dado tiempo Pero no No pueden pasar A ver si firman la paz Con los Con los mamelucos Y puedo tomar yo Edirne La verdad Joder 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 Macho Encima Un tío Con tres estrellas Vale Vamos a ver Fez ha caído Vamos a rendir A Marruecos Venga Esto por ahí Vale Esto fuera Y nada Estamos a expensas De que Finalizar la guerra Y poder tomar nosotros Edirne Y de esa manera Poder rendir Mucho territorio A los A los turcos Vale Francia se ha liberado Francia se ha liberado Del yugo Del yugo O está en ello Pero bueno Si se va a liberar Del yugo Podría casarme Con ellos Pero bueno Vale No sé si se va a liberar Aquí hay una rebelión Vamos para allá Vale Joder Estoy siempre En mínimos Voy a tener que pillar ideas De cantidad Macho Pero vamos Voy a tener que pillarlo Como el comer Joder No se quieren rendir Gumulchine No Kirchilise Todavía no Selanik Siros Sería todo esto Sería todo esto No queda mucho Sí que es verdad Que nosotros Tenemos La ciudad deseada Por el mundo Joder Si que es verdad Que en cuanto Vaya pidiendo Todas estas Reclamaciones Ya no voy a necesitar Mucho más El imperio Vicentino Y eso Viene muy bien Joder Le estamos dando Por culo A los mamelucos Perdón A los otomanos Madre de mi vida Vale Ahí estoy Vale Fuera todo esto Ahí estoy Tomando Edirne Y una vez Que tomo Edirne Ya Tengo Prácticamente La guerra ganada Bueno la guerra ya está ganada Pero ya me entendéis Lo que quiero decir Vale Eso por ahí Sí Esto también Más bien Es muy guay Este desvío de comercio Y Vale Estos quienes son Crimea A ver si cae Antes de que yo Joder machos 78 Que puto asco 85 Venga va Túnez Mitra Aragón Eh Pues sé Esto por aquí Esto por acá Y No tengo poder Vale Así que la cruzada Es Túnez Vale Ahí está 100 pavos Personada militar Sí Vale Me da todo esto Creo que tengo más núcleos Ahora que puedo reclamar Kirquilise Puedo tomar Islas por aquí Puedo tomar Nada Vamos a dejarlo así Vamos a pedirle pasta Que me da mucha pasta Muy bien Vale Y ahora Valencia Cuánto desarrollo tiene Porque sí que me gustaría Meterle ahora desarrollo a Valencia Por esa Sera tan guapa Necesito 74 Vale 77 65 Francia se ha mantenido Como socio menor Vale Pues Vamos a preparar La siguiente guerra Que va a ser otra vez Contra Francia Para tomar territorios Aquí Vamos para allá 30 Y Puerto Mundial En Valencia Que esto me va a servir Después para Vale Vamos a meter aquí También Un Vale Tengo que hacerlo En Provenza No hay hombres Yo creo que con estos 15.000 hombres Tengo de sobra Voy a traerme estos por si acaso Como reserva Pero en principio Debería tener Suficiente Potencia Vamos a ver Austria no se vuelve a unir Están en la mierda Pero bueno Va a ser tomar Toulouse Vamos a ver Aplastamos estos de Fox Tomamos esto Bombardeamos Va a tomarlo rápidamente Ya el ejército Francés Ojito Si tengo los Almogavers Por aquí A ver Tengo la Guardia Libre Suiza Que no está mal Estos de Ochola Los Rascolis Son una mierda Son una mierda Vale Porque Un General Adicional No tengo Tengo mi Mi rey Pero Vale Nada Vale Vamos a contratar Entonces A La Guardia Libre Suiza No es mucho Pero bueno Vale Vamos a avanzar A Toulouse Vamos a quedarnos Por aquí Es que claro Ellos van todos juntos En Petit Comunité Haciendo el colonialismo Bien Lo tiene Portugal Bien Vale Ya tengo una primera institución Otra Esto en Umbría La voy a tener también Vale Tiene colonia Creo que Queda ese cogido final De expansión Ha pillado ideas de expansión Interesante Así que va a colonizar Está colonizando por aquí Interesante Qué extraño Pero si la La IA no suele coger nunca O sea La IA de hecho Tiene un malus No de opinión O sea La IA tiene un Escriptado No coger ideas De exploración Y expansión Si es un súbdito Hostia Vale Y sería Rouguer y Toulouse Pero y Vivares También ¿Por qué no? Pero Vivares Es un núcleo De Toulouse Vale Vamos a cambiar Que eso me está haciendo Perder soldadesca Si no Mira Pillo yo Vivares Y tomar por culo Ya se la doy A Toulouse Vale Esto por ahí Ahora sí Bueno Creo que voy a mantenerme En esto La verdad Y Vivares Hay que ocupar Hay que ocupar la fortaleza De Lyonés Para ello Pero bueno Nacionalistas Savoyanos Vale Vale Cero problemas Vale Vamos a Lyonés Vamos a Florez Y vamos a Vivares Que os den por culo Austriacos Eficiencia comercial Durante 5 años Prefiero pagar Vale Sí que voy a hacer una cosa Voy a ponerme aquí Voy a bombardear No puedo bombardearlos Verdad Que solo tengo un único cañón Vale Y esto Para Toulouse Ahora sí que me lo dan Vale Vale Pues Y pasta Algo de pasta No mucho Bueno Vale Con esto ya me quito Toulouse De encima Estoy nexonando Nápoles Pero bueno Vale Vamos a venir para aquí Y vosotros A Barcelona Mismamente Y vosotros a Tarragona Muy bien Muy bien Muy bien Vale Quitamos esto Y lo vamos a meter aquí Vale Y ahora Volveré a entrenar Porque madre mía Estoy sin soldadesca siempre Bueno Y si me vas a memorar A un general Tengo que abdicar Antes de que se me muera El heredero Que son 39 años Voy a abdicar Qué malo eres Tío No está mal este 3-4-2 Yo que sé Yo que sé Esto mismo ya Vale Barcos 3 barcos más 3 17 Si no me equivoco Eso es Y uno más aquí Y Continuo estoy ganando Bastante Para poner los 3 Joder Lo que no tengo soldadesca Es verdad La solución a corto plazo Vale Eso por ahí Imperio Bizantino También Y los demás Nada Hombre Creo que me van a necesitar También a Navarra Ya de frente Aunque bueno Navarra tiene aquí Esta reclamación En Laburd Que me va a servir Para tomar Para liberar Gascuña Cuando pille Burdeos Labur de Burdeos Ya que Gascuña También tiene muchas Tiene mucha reconquista Mucha reconquista Y creo que Creo que va a ser El siguiente objetivo Cuando tenga bastante soldadesca Llamar a Austria Serían bien Vale Hay que Hay que Para que sean ellos Que nos encarguen De los polacos Aunque supongo que estén Con Lituania Stetting Brunswick Vale Vamos a Casarnos con ellos Y vamos a pedir Que rompan La alianza Con Coño Que empeoren opinión Perdón Joder Que me acabo Me acabo de quedar En plan Pero porque Ahora cero Vale Soldadesca Oltrial Me cago en la puta Bueno Por ahora vamos a esperar Un ratín Y de esa manera Tomar eso Vamos a buscar Si acaso Chipre Hay que buscar también Matrimonios reales Con posibles ¿Os podéis encargar vosotros De eso? Sí De sobra Vale Con posibles Socios menores Que se puedan conseguir A través de Bodas reales ¿Cómo va La institución? Bueno Se está expandiendo Ahora Por España Vale Un poco de corrupción Hostia Que tengo 3 de corrupción Vale Vamos a Reducir un poco La corrupción Vamos a Quitarnos un poco De esto Y vamos a Dejarlo En menos 16 Madre de Dios Portugal no me Comparte mapas A mí o algo Es mi vasallo No me quiere compartir mapas Mi vasallo Cabrones Bueno Vamos a ver Austria ¿Cómo estáis? Vale Ya sé que se quieren meter Suecia Polonia Y Venecia Hay mucho Mucho soldadesca Inglaterra y Polonia Tienen 40.000 Austria Tienes a Milán Entre Nápoles Y Hungría Tiene 8.000 Austria Tiene 7.000 Están todos Muy jodidos Hay que esperar Un poco Chicos Hay que esperar Un poco Porque Austria está muy jodida De soldadesca También Muy jodida Y hay que esperar Un poco Para Porque Tomar 5.28 Bueno Nada Disturbio Pero ahora Seguimos con Con pavos De nivel 1 Vale Eso por ahí Infantería Lansquinetes Francia Suecia Vale Vamos a ver Yo creo que hará una guerra Para pillar Gascuña Y una siguiente guerra Para anexionarme Los territorios De Gascuña En Francia Yo creo que va a estar bien Yo creo que va a estar Bastante bien Como veis Estoy dejando Sobrevivir Bastante a los Otomanos Porque Si los machaco Los mamelucos Toman el poder Y aunque son más manejables Tienen muchísimo Territorio Y como veis Pueden llegar fácil Por aquí Y por aquí Vale Y ellos no tienen la capital En Europa De acuerdo Así que Estoy esperando Pues eso Estoy dejando Que Bueno Pues que Que no se mueran Del todo Vale Vamos a Vamos a entrar en la guerra No No quieren No quieren Porque tienen Una soldadesca De mierda Lógicamente Voy a ver si me sale Un tío Con reputación Diplomática Aquí está Hostia Bueno Está bien 968 No pasa nada Ahora voy a tener Aquí esto Y de hecho Igual muevo El nodo Ajeno Depende de donde Gane más dinero Aquí gano 7 Y aquí gano 4 Mira Vale Francia Si que se acaba De liberar Francia Se acaba De liberar Del todo Vale Vale Seguramente Si que mueva El nodo A Nápoles Si que seguramente Lo mueva Depende de cuanto Poder comercial Tenga A ver En teoría Tengo 3 puertos Debería tener Bastante poder comercial Lo que si que voy a hacer Es quitar un poco El edictos Que tengo por aquí Este fuera Este fuera Este fuera Este lo voy a dejar Este fuera Proyecto tal Vale Bueno Me da 4 monedas Austria ¿Os queréis meter Una puta vez En esta guerra? Madre mía Cada vez Es tan peor Cero Cero Madre mía Si es que no tiene nombres Baviera existe Pero ha perdido Los territorios No lo sé No sé Que ha pasado aquí Vale Se mueve El almirante Es que tengo Muy buenos Generales ahora Joder Y quiero aprovecharlos Pero yo solo Yo solo no puedo Por culpa de Polonia Eso es lo que me jode Polonia Es lo que me jode Bueno Si no Anexiono Ame Anexiono Toulouse Y Joder Esto es lo que decía Que tiene muy buenos Generales Y se me están Y se los voy a perder Manexiono Toulouse Libero Gascuña Y de Gascuña Lanzo Una reconquista A Francia Que esto Si que van a querer Más Voy a hacerlo Así Vale Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y esto por aquí Vale Esto me da Muchas cosas Perfecto Y ahora Vamos a Equilibrar las cosas Francia Rival Por supuesto Vale Vamos a quitarnos Este ejército Vamos a quitarnos Este barquito Que anda por aquí Este otro Y Vale Tengo aquí Una pequeña flota Muy bien Vamos a quitarnos Este Y Vamos a llevárnoslo Para aquí Me paso 12 barcos Que me sube mucho Mantenimiento Si no Vale 5 barcos 5 barcos 3 y 2 3 y 2 20 hombres 1, 2 y 3 Y 1, 2 y 3 Perfecto Y ahora Aquí en Nápoles Esto aquí Vale Y vamos a mover entonces La capital comercial Aquí a Nápoles Vale Creo que ha habido un pequeño corte Chicos Perdonadme Porque creo que se me ha ido Un pequeño corte Pero bueno Nada Nada Importante Vale 589 Vale Estoy ganando Y ahora lo que voy a hacer es La valenciana Cambiarlo Y transferir Y tengo que atacar Aquí Para hacerme Con Algún puerto De estos Especialmente Genova Bueno Especialmente Genova no Porque Genova ha perdido Y ha perdido mucho desarrollo Especialmente Pisa O Luca O Siana Perdón Siana Sobre todo No Luca Luca tiene una mierda Voy a Voy a atacar a estos Voy a intentar hacerme Con Genova Vamos a Vamos a ello Vale Vamos a ello Pop 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 Si Ha habido un microcorte Chicos Perdonadme Porque me he equivocado He pulsado el botón Que no debía Bueno Todavía nada Porque Vamos a esperar un poco más Si que me gustaría También quitarme Navarra Porque esa OPM Navarra Me está jodiendo la vida Y en el fondo Siempre puedo Che Voy a hacer yo eso Voy a quitar Voy a parar con Toulouse Voy a anexionarme Navarra Ay por favor Vale Hablando de los reyes de Roma Protestantes Fanáticos de Católico Que raro Se me ha muerto El de la disciplina Vale Porque unas malas Toulouse Se aguanta un poco más A unas malas Vale Vamos a seguir aquí Y Era en Barcelona Vale 20 barcos 20 Y me está sacando Una galera Vale Era en 20 Así que puedo sacarme Sí 15 Y 5 20 Vale Claro Está sacándome la galera Ahí Perfecto Creo que Napoli está muy desarrollada Bastante De hecho está muy desarrollada Como para ser capital Y todo Lo que necesito Ahora que me estoy Dando cuenta Es el tema De la institución Del colonialismo Que la tiene esta Francia Eh Herejía Eso ya Voy a tener un hueco libre Ahora Que me podría venir bien A liarme con alguien Como Baviera O Bohemia No, Bohemia no voy a poder Polonia Polonia tampoco Bretaña Aunque suena un poco mierda La verdad Ansbach Suecia Saluccio Estos no sé si van a querer Un vasallaje Sí Quieren un vasallaje Saluccio Eso está guay Suiza Suiza es un buen aliado Aunque no es rival De nadie que me interese a mí Bueno, Florencio Me pueden ayudar en esas guerras Eso sí Vale Ahora no se une Polonia Creo que ahora lo puedo ganar yo solo Vamos a intentarlo Creo que a la flota veneciana Le gano yo solo También A ver Bueno Venecia tiene 36 Yo tengo 33 1-2 El mío es 1-3 A ver si me sale un poquitín mejor 4-1 Nada El que me ha salido Tengo muy poca Tengo muy poca tradición naval A ver Vale, aquí hemos ganado Perfecto Vamos a rearmarnos Vale Y básicamente va a ser Tomar estos dos Y esperar a que todo A las oleadas Que nos van a lanzar Continuamente Unos y otros Vale Vamos a bloquear aquí Venecia Para que se encarguen mis aliados Vale Vamos a Ya están en Calé Voy a ir yo a Venecia Voy a ir yo a Venecia Vale, estamos en la era de la reforma Bueno, pues ya han pasado 70 años Y tenemos Toda Iberia Sur de Italia Mitad de los Balcanes Vale Mitad de Francia Voy a tener también 70 años Yo creo que No vamos del todo mal Yo creo que vamos Bastante Bastante bien Se me ha muerto No me jodas Perdiendo aquí millones de puntos Militares para nada Vamos a poner este tío Y vamos a dejar el otro De... Ese que le salió de 5 Este Nada, ya para cuando lleguen Ya es tarde No, dame legitimidad y prestigio Vale Esto por ahí Vamos a bombardear Porque no me salió Joder Vale, esto por aquí De hecho Joder, que pesados Vamos a volver para atrás Porque van a desembarcar aquí Unos cuantos suecos Y bueno, de paso voy a aplastar De esa rebelión De hecho De Venecia Voy a aprovechar Y voy a pillarles Creta Aprovechando La coyuntura Yo no sé si se van a querer rendir ya Sí ¿Me dais Creta? No Supongo que cuando tome la fortaleza Ya la he tomado Vamos a seguir avanzando Vale Esto está Vamos a quedarnos por aquí nosotros Vale Vamos a avanzar a Padua A ver Venecianos Porque además he visto ahora Los otomanos en guerra Contra los mamelucos Nada En cuanto caiga Treviso Pillo Creta Vale Ya puedo formar España también Ideas de cantidad Por lo que Es que ahora mismo Yo creo que ahora mismo no voy mal Con las ideas Militares que tengo Y yo creo que Voy a necesitar Innovación antes que nada Diplomáticas Diplomáticas Porque quiero llegar lo más pronto posible También al imperialismo Y nacionalismo Que me va a servir mucho Para las épocas finales De la partida Y hay que aprovechar luego Para entrar en guerra con otomanos también Vale A ver si cae Treviso de una puta vez Son pesados los putos venecianos Mira que bien Ya se rinden Vamos a sacaros algo de dinero Vale Ya tengo el colonialismo también Núcleo ahí Y además Compañía comercial Vale Y aquí quiero La PURT Y sobre todo Burdeos Joder no quieren Han liberado Cotentin Vale Vamos a Cotentin De hecho Desembarca Hay un ejército Va Venga Hombre Vale Vamos a Cotentin Los dos Vamos aquí Al paso de Caler No me deja pasar Borgoña Me podéis dejar pasar Por favor Muchas gracias Vale Esto toma por culo Y ahora Vamos a buscar A ese ejército Que anda por aquí Queda bastante La verdad Eso es una mierda Si es que andabais por aquí Andáis por aquí Hijos de puta Creo que quieren Venir aquí a Nápoles Joder Que pesados Con las rebeliones No No están aquí Están ahí Van a los Balcanes De hecho Si quito la Burci Solo pillo Burdeos Se lo doy a España A ver si ellos pueden hacer núcleo Vale Suficiente Que así libero Gascuña Venga Vamos a hacerlo así Bueno chicos Voy a dejar el capítulo aquí Vamos a preparar Una siguiente guerra Contra los Otomanos Ya Va a ser tomarles Todo Vale Todo Y arrinconarlos Ya en Anatolia Porque los mamelucos Se los comen Ahora que se los comen Los mamelucos Ya no tienen ningún Sentido Ir poco a poco Con los turcos Porque ya Ya no van a quedar nada Vale Entonces la siguiente guerra Voy a tomar Todo de los mamelucos Vamos a tener Mejor ejército que ellos De hecho Vamos a reparar la flota Y vamos a tomar Y vamos a tomar todo lo que podamos Si hace falta Os digo Tomo todo lo de Anatolia O sea Perdón Balcanes Y ya Anatolia Pues ya me encararé de ellos Pero es que ahora mismo Los mamelucos se los comen Así de simple Los mamelucos se los comen Pues nada chicos Espero que os esté gustando La campaña Espero que estéis aprendiendo Mucho con ella Espero que os sirva Para vuestras Futuras Reconquistas del Imperio Romano Y ya sabéis Si os gusta Pues darle al like Comentar Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!